Que apoyaba el castrismo, pero eso no parece importarle al señor Iglesias. Eso no lo pone en la querella, porque debe estar de acuerdo con Fidel Castro. Él, que quiere controlar los medios de comunicación y que quiere, al parecer, amedrentar a los adversarios políticos que discrepamos de él, porque es la primera vez que yo recuerde, en 30 años que estoy en política, que una cuestión ideológica, en lugar de dirimirse con un debate, que yo había ofrecido, además, ir a la tuerca a debatir con él ideológicamente, quiere solventarlo con una querella en la que me pide 100.000 euros. Oiga, el que me ha llamado a mí corrupta, le voy a pedir 500.000 euros, pero además yo se los voy a dar a la orden de San Juan de Dios, que es la que está cuidando del ébola en África.